Junto con Arca, seleccionamos a ciertos artistas que fueran con el perfil y que tuvieran la capacidad de realizar alguna demostración con las chamarras MIDI. Y en este caso seleccionamos a Sheer Shrarts por toda la parte audiovisual que manejan y sentimos también que les va a ayudar muchísimo para no estar siempre atado a un ordenador, sino estar mucho más libre y regresar la parte del performance a la parte de música. Rafa y yo desde el principio de nuestro proyecto ha sido blanco y negro, o sea no usamos otra cosa que no sea él completamente de negro y yo completamente de blanco. Les dijimos que si había la posibilidad de hacerla en blanca y me dijeron que sí, pues estoy muy emocionada de que voy a poder tener, aparte es personalizada porque no hay otras blancas. Tienes aquí dos botones, un botón es notas, el otro es efectos, tienes primero una nota en medio otra y abajo otra igual en la otra mano. Se pone en rojo cuando no está conectada a tu computadora y cuando está conectada a tu computadora va a cambiar a azul. Aquí tienes un drum pad. Ok, ¿la probamos? Sí. Es como cualquier instrumento, cuando yo la empecé a usar pensé en, sí es como si estuviera tomando un violín o una guitarra, te tienes que acostumbrar, es una situación de mucha memoria muscular, entonces tienes que estar muy consciente de la postura del sensor y de tu mano para poder controlar lo que hace. Entonces se me ha hecho como una experiencia muy interesante porque me ha hecho acercarme a la interacción con mis instrumentos desde la parte de mi cuerpo. No necesitar un aparato como tal en una mesa o algo que colgarte, sino que simplemente te pones una chamarra y ya puedes hacer muchas cosas y me hace algo muy padre. Sí, este tipo de tecnología, pues sí es muy prometedor para un tipo de show como el de nosotros. Ya, ¿no? ¿Ya con eso?